saludos buenas mi nombre es junio rafael aquino de neum y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el full ridus de riad para ser sincero aquí tengo el código completo de cómo hacer ese y así lo que vamos a hacer a continuación es que yo voy a implementar ese código y lo voy a explicar por ejemplo como ven aquí tenemos el estado inicial de la variable o sea nosotros establecemos un estado de hacer va a tener nuestro con vamos a dejarlo en pero se puede poner entonces ahora mismo voy a copiar la opción entonces aquí tenemos la función vamos a eliminar esto entonces aquí tenemos lo que sería nuestro función o podríamos decir también aquí tendremos que decir el el toda la lógica del punto de dos bueno ésta recibe dos parámetros que viene siendo el estado y la y la acción que va a tomar una vez recibe estos dos parámetros mente el estado de acuerdo a la acción que va a tomar y puede ser acción incremental puede ser acción decremental ellos lo vamos a validar nosotros con dos botones y tenemos el estado que viene siendo el estado que se va a modificar si es incrementar el estado va a aumentar si es decremental el estado va a decrementar entonces vamos a hacer lo que podemos haber esperando copiamos y pegamos nuestro juego vemos aquí el día de aquí me sé que es que es el sacrificio me zwei Use Reduce, que nos da un pequeño problema, quiso decir Reduce, vamos a omitir eso por ahora, tenemos el estado y tenemos la acción que va a tomar nuestro juego, recuérdense que dependiendo la acción que tome puede ser incrementar o puede ser decrementar, vamos aquí, ponemos nuestro juego, ponemos nuestro juego, y vamos a poner dos botones, y este sería todo nuestro código que nosotros necesitamos, pero este código si yo lo guardo, tiene que darme problemas, porque no reconoce Use Reduce, recuérdense que cuando se trata de un tool, hay que implementarlo mediante la desestructuración, ponemos aquí Use Reduce, y automáticamente, eso me lo auto completo, y ahora si, le doy grabar, y ya me esta funcionando completo, si yo veo aquí, vamos a ir, si yo veo aquí, papá, y aquí, totalmente funcionando, totalmente me esta funcionando, y eso es lo que hace el Use Reduce, Use Reduce, como su nombre lo dice, sirve para reducir un poco más la complejidad del código, así, ponemos más simple, porque podríamos hacer lo mismo con, con Use Reduce, bueno, así de simple sería un, o sea, así de simple sería utilizar Use Reduce, eso te permite controlar el estado de cierto objeto, de una manera más simple, por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero controlar el estado, si se, que se, que se, con 20 de, de, de nos dos, sin tener que borrar este caso, yo simplemente, tengo que agregar, un nuevo caso, bueno, hay un nuevo caso, que me dice, que va a decrementar, por los, aquí le pongo el número dos, y simplemente, tengo que añadir, un nuevo botón, añadir, que va a decrementar, por los, y os estoy, vamos a tirar esto, 0,1, 0,1, 0,1, ok, ok, vamos a poner, ok, aquí vamos a poner, dos menos, para ver la diferencia, dos menos, para ser el que va, va a decrementar por dos, y cargamos la pantalla, le doy aquí, resta 1 y aquí me resta por 2, tan sencillo como eso, simplemente cambiar un codito y ya esta funcionando, tan sencillo como eso, si quiero incrementar por 2, sería lo mismo, añadir un caso, simplemente añadir un botón más, recuerden que el botón es opcional, ya que podemos implementar esto de múltiples maneras, le damos aquí, incremento y aquí le ponemos 2 sumas, ahora ya esto me decrementa por 2, esto me subo 1, esto me resta 1, tan sencillo como eso, pero, caso ademas del com, puede guardar mas valores, claro que si, podemos poner otro, un caso simple, muy simple la verdad, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un caso que nos diga, resta, para resta ya todo, aquí le vamos a establecer, que queremos que sea 0, 3, pareil, resta, entonces, ya todo, sí entonces, acá hay bars, vamos a hacerles 2, y vamos a establecer entonces, ese es 3, 2, bien, vamos a hacer un caso de 1 o 2, que cierto se debe hacer, esto nos Zh이, otro, si ese es 3, más, entonces, acá sea ahí, tenemos una batanera sin el típico ejemplo de ellos estén sino con otro ejemplo alternativo que vendría siendo y yo sea de dos x12 aquí está por dos si quieres sumar uno aquí está si quieres otro aquí está digo si quieres sumar uno aquí está si quieres recepear la vez y eso es completamente emocional